La primera sala de la Corte estableció que el uso del lenguaje basado en estereotipos y prejuicios en los actos de autoridad afecta el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que toda labor y las actuaciones de los agentes estatales que intervienen en casos de violencia de género debe ser libre de cualquier discurso u acción que revictimice a las partes. Ya que de acuerdo con diversos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijados en diversos asuntos en contra de México como el caso Atenco o Digno Ochoa, este tipo de conductas afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar dichas denuncias, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió o no un hecho de violencia en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima. Lo que impide el desarrollo de investigaciones adecuadas y les niega, además, su derecho de acceso a la justicia. Por ejemplo, calificar un homicidio como pasional pretende justificar la agresión y desviar la atención de las demás líneas de investigación.